OPERA PRIMA José Antonio Fernández, un querido amigo de todos los televidentes de Canal 22. Ustedes lo conocen por su programa Pantalla de Cristal, por su revista Telemundo. Y a ver José Antonio, cuéntame, ¿para quién estaban cantando los concursantes? ¿Para el público de aquí o para la tele? Bueno, eso es una gran pregunta, porque al final de cuentas los cantantes que aparecen en televisión de pronto siempre cantan para los foros de televisión y para los estudios de televisión. Pero en el caso específicamente de lo que acabamos de ver, pues los cantantes están dentro de un teatro, están dentro de una sala totalmente llena, en donde hay una gran emoción, porque esto es una gran aventura, el programa de hecho es una gran aventura. Entonces pienso yo que ellos estaban pensando en la televisión, pero estaban cantando al final de cuentas para el público, porque los aplausos del público son los que se quieren ganar. Y los cantantes no escuchan los aplausos del público, escuchan los aplausos y las reacciones de la gente que está en el teatro. Entonces lo correcto sería cantarle a la fila 6, no a la cámara 2. Yo creo que lo correcto es cantarle a los dos, es poder cantarle a la fila 6, poder cantarle al staff inclusive, poder cantarle al camarógrafo y poder cantarle también al televidente. El artista tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder cantarle a esta cámara que nos está viendo, a los televidentes, que pueden ser miles o millones, por lo pronto son miles y eso lo sabemos todos, pueden ser millones en un momento dado. Pero también si el camarógrafo que está tomando en ese momento y la gente que está cerca del escenario tiene una buena reacción, ese cantante sabe que está conectando con el corazón del público. Pensemos también, José Antonio, en prácticas como la actual, ahora las óperas del MED de Nueva York se ven en todo el mundo, en cines, en auditorios, aquí se ven en el Auditorio Nacional. Es decir, creo que vivimos en un mundo en que un cantante de ópera tiene que saber de tele, ¿no? Tiene que saber de tele y tiene que saber que una cámara de televisión es el ojo del público, al final de cuentas. En el momento en el que el cantante identifica a la cámara de televisión como el corazón, como el ojo del público, como el oído del público, en ese momento va a empezar a cantar de otra manera también. Va a ser mucho más agresivo con la televisión, mucho más audaz con la televisión y mucho más emotivo también con la televisión. Pero lo que no puede perder de vista es que si dentro de ese set o dentro de ese auditorio no tiene una respuesta del público, difícilmente, Nicolás, lo va a tener en miles de casas que están lejos de ese auditorio. Uno de los ataques favoritos de los críticos cinematográficos a ciertas películas es decir que son teatro filmado. ¿La ópera televisada hace buena televisión? Yo creo que la ópera televisada es muy difícil para el público, por eso incluso tiene una audiencia pequeña, porque no está hecha exactamente para que el público la siga, para que el público la vea. Entonces el público se pierde con mucha facilidad de la ópera, porque de pronto las cámaras tienen que estar distantes del escenario. Se han hecho esfuerzos para tratar de hacer óperas a manera de películas, a manera al menos de programas de televisión, de series de televisión, A la Carmen de Francesco Ross y ahora que tuvimos aquí a Julia Mígenes, que es una muy buena película. Así es, al final de cuentas yo creo que es el futuro. La ópera tiene que ser un esfuerzo mucho mayor para acercarse más a más televidentes. Porque si no queda muy distante, las cámaras quedan muy distantes del escenario, y de pronto esa emoción que puede proyectar ese cantante, pues no le llegan al público en su casa. Esperemos haber contribuido con este esfuerzo, José Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Trasbambalinas, en Ópera Prima. Y vamos con mi compañero Julio Patán. ¿Con quién estás, querido Julio? Pues mira, Nicolás, estoy con Enrique Barrios, ya una figura más que conocida de este programa. Ha comandado a la Sinfónica Juvenil, Carlos Chávez, con mano de hierro y guante de seda, por supuesto. Enrique, muchas gracias por estos momentos. Te he encantado de estar platicando contigo y platicando con el público en estos momentos tan emocionantes. Qué fuerte, ¿verdad? Dime una cosa, tú estás acostumbrado a tratar con jóvenes, músicos jóvenes. ¿Te sorprendió el nivel de los concursantes? Mira, la verdad es que en este país hay un talento musical extraordinario y hay voces fabulosas. Así que la verdad no me sorprendió en lo más mínimo. Me encantó conocerlos de cerca, trabajar con ellos todas estas semanas, y ver de lo que son capaces y cómo han crecido en todo este cortito tiempo. La verdad es que cada uno de ellos ha crecido admirablemente y es lo que hace falta que hagamos. Entrar en programas, en programas me refiero yo a planes de preparación como este, para que nuestro talento se pula y se manifieste a los más altos niveles que se puede. Esta es una viva prueba que el talento mexicano, bien trabajado, no tiene límites de a dónde pueda llegar. Lo demuestran los cantantes, estos cinco finalistas, y lo demuestran los músicos extraordinarios de la Sinfónica Juvenil Carlos Chávez. Todos ellos han llegado a sus lugares por concursos muy rigurosos, y pues nos da muchísimo gusto poder tener la combinación de estos talentos. Rapidísimamente, vas a tener una ópera, ¿verdad? Bien, sí, además de lo que hacemos con los jóvenes, encargamos una ópera a uno de los compositores más connotados en Ópera de México, es de Dico Ibarra, y esta ópera tiene como personaje principal a Antonieta Rivas Mercado, que conjunta de alguna manera la celebración de los 100 años de la Independencia y el inicio de la Revolución. Su padre, como saben ustedes, fue el constructor de la columna de la Independencia, y bueno, acaba en su vida de una manera tan óperística, suicidándose en Notre Dame de París. Bueno, óperísticamente te voy a tener que decir, hasta aquí llegamos, Enrique, porque me parece que llega la hora de dar los resultados. Pausita, y venimos. Pausita, y venimos.